Bueno, la verdad que hay mucha gente que ya se está inscribiendo. Bueno, sabemos que el año pasado fue un éxito la cantidad de gente que se inscribió, todos los deportistas, toda la gente de Cultura que desde la costa fueron y representaron a los bonaerenses. Y bueno, este año, con todo el apoyo de la Secretaría, con la parte de Cultura, obviamente con Cristian, decidimos reforzar esa apuesta. Y bueno, por eso estamos convocando a la gente que se anote. Porque bueno, va a haber apoyo y respaldo municipal para salir adelante en lo que son los bonaerenses. Es todas las edades y hay muchísimas ramas para inscribirse. Así que lo único que tienen que hacer, ahí tenés el Instagram de juegos.gov.ar, de lo que es los bonaerenses. Y cualquiera sea la edad, cualquiera sea la actividad que te gusta hacer, búscala, porque seguramente hay donde vos puedas estar representando la costa. Y bueno, qué más lindo que eso, ¿no? Que pasar la primera etapa y después salir a representar a la costa lo que es diferentes provincias. Es multitudinario, ¿no? Las acciones. Y para aquel que no lo sepa, ¿cómo se dividen las etapas? Porque uno va superando etapas hasta llegar a la final. Exactamente. Es una primera etapa que sería acá en la costa, después vas a la regional y después llegás a lo que es la final, donde estás representando al partido de la costa. Toda la vivencia y la convivencia de lo que es ir, sumarse, bueno, prepararse, la gente que uno va conociendo, más allá de la representatividad de lo que es a nosotros como comunidad. Lo lindo, ¿no? Es que uno, tanto en lo individual como como grupo, según donde se presente, es una etapa de crecimiento y donde también va a conocer otra gente. La verdad que los torneos bonaerenses hace muchísimos años que se hacen y por eso, bueno, es tanto el apoyo que queremos darle de la MUN. Somos Radio Noticias.